Hola a todos, sean bienvenidos a una edición especial de las video reseñas. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad vamos a hablar de Avengers Age of Ultron. Así es, por fin se estrenó la tan esperada cinta, secuela de los Vengadores. ¿Buena o mala? ¿Superó a la primera? ¿Llenó nuestras expectativas? Bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente video reseña. Y atención que hay pequeños spoilers. Como recomendación les decimos que antes de ver Avengers Age of Ultron, den una repasada a las anteriores cintas de Marvel, pero sobre todo a la serie Agentes de Chill, ya que hay muchas cosas en la cinta que se dan por sabidas. La gran ventaja que tiene la película es que ese tiempo que había que tomarse para introducir a los personajes y encontrar un motivo para unirse ya no es necesario. Por lo mismo, la cinta cuenta con muchas más libertades a la hora de desarrollar la historia. Los hechos pasan muy rápido. La película parte con mucha acción en la cual se mantiene por gran parte de la cinta. Claramente esta acción no aburre al espectador, quienes terminamos enganchados nuestros asientos para estar pendientes a cómo se desarrolla la acción y cuál es la siguiente batalla que tienen los Vengadores. A diferencia de la primera, no hay ningún Vengador que se robe la película. En la primera, Tony Stark, Iron Man, era el gran protagonista y se roba gran parte de la pantalla. Pero como dijimos, en esta segunda película, los tiempos para cada integrante de los Vengadores, incluso los nuevos, están muy bien repartidos o por lo menos esa es la sensación que da al espectador. El Vengador que sorprendió en esta oportunidad, o por lo menos a mí, fue Hawkeye. El arquero se le dio mucha más pantalla que en la primera cinta y no solo eso, se le dio una familia con hijos, haciendo a Clint Barton el personaje más humanizado de los Vengadores. Pero no solo se le sumó apariciones, también se le dio grandes diálogos y no me refiero a la extinción, sino al contenido de sus palabras. En cuanto a los nuevos integrantes de los Vengadores, hablamos de Quicksilver, la Bruja Escarlata y Vision tuvieron grandes momentos en la película, pero la introducción de cada uno se vio apresurada. Los gemelos pasan rápidamente de villanos a héroes y sin mucho juicio por parte de los Vengadores. En cuanto a Vision, ese también se vio algo apresurado, a pesar de que muchos intervinieron en su creación, incluso Thor. Pero no todo lo que brilla es oro, e incluso esta película tan alabada por los fanáticos tiene sus momentos oscuros. El villano de turno, Ultron, a pesar de ser la amenaza más grande de los Vengadores hasta el momento, no convence del todo. Sin duda tiene una apariencia intimidatoria, pero sus intenciones para cometer sus actos parecen vacías, y más bien parecen caprichos de alguien que no quiere morir. Actúa más por miedo que por el real acto que tendría que hacer o que quiere plantear la película, que es la destrucción del mayor mal de la Tierra, los Vengadores. A pesar de que la película tiene una duración de 141 minutos, se nos hace muy corta. Es cierto, la película es muy entretenida y por eso el tiempo pasa casi volando, pero ese no es el motivo que se hace corta, sino que son historias o acontecimientos dentro de la misma que dejan muchas dudas y que no necesariamente tienen que ver con las cintas anteriores o la serie de televisión. Por ejemplo, el que no ve la serie Agentes de Chill o no vio su último capítulo no sabe o no se explica cómo es que los Vengadores ya están juntos y atacando una base y el por qué. Otro punto que deja muchas dudas es la visita de Thor al Dr. Selvin y su viaje a un lago bajo una cueva. Cómo llegaron ahí y qué tenía Selvin en sus manos son muchas de las grandes dudas que deja la cinta a los espectadores. Pero en general es una película que entretiene mucho y tiene muchas sorpresas, incluso más de las que uno puede esperar. Aún así, no creo que haya superado la primera, pero esto no quiere decir que sea inferior. Todo lo contrario, Joshua Wedon, director de la cinta, mantuvo el gran nivel que dejó la primera película de los Vengadores, pero lamentablemente tampoco la pudo superar. Lo bueno es que esta cinta abre las puertas para toda la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, incluso aún faltando una película de la fase 2 que es Atman. Ya se descubren secretos en esta cinta, como por ejemplo la gema del infinito que tiene el cetro de Loki. Ahora también los Vengadores saben qué son las gemas del infinito gracias a Thor. Además, el hecho de que haya una gema del infinito en la Tierra pone a esta como uno de los objetivos de Thanos, quien por fin se decida recolectarlas. Lo bueno que se viene es que la versión de Blu-Ray de los Vengadores, la era de Ultron, es que será una versión extendida, donde, se dice, podrá aclarar algunas de las dudas que quedaron en la cinta e incluso tendrá un final alternativo. Espero que esta nueva video reseña les haya gustado. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal de Todo un Poco para estar pendientes de la video reseña. Recuerden también unirse a nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Por mi parte me despido y nos encontramos en una próxima edición de las video reseñas. ¡Suscríbete al canal!